Porque tú eres el admin ¿Que tengo que meter a quién? Al Fran Durísimo Tú no eres admin No soy admin Que si, porque tú creaste el grupo Del espadrón cabrón renacido Pues por eso Toma Eh, ya se puede ver donde están los enemigos No, porque estaba muy cheto Y eso No era cheto, era una puta mierda que daba palo a hacer ¿Qué? Ah, aquello de extorsionar Tú, ¿por qué? Porque no hay ninguna arma de las de antes No hay fusiles de asalto, no hay nada Oye, ¿dónde coño está el que te jodió? Tú, ¿cómo se pone el menú? De las armas ¿Qué? El menú, ¿cómo se pone? Jimmy, me he matado a Jimmy Arriba, a la flecha de arriba Tú que no me va Pero no te va solo eso A mí tampoco me iba la otra partida Tú Porque tienes el botón roto No creo que sí, espera coño Pues no Tú, marca ¿Qué? No va coño, voy a hacer Cago en Dios Toma Yo, Billy, soy pa' para ti, ¿eh? Puta Toma, por si acaso, por si acaso Estaba cerrando cinco Ojo, ojo, ¿eh? Por el culo te la hinko ¿Cómo? Mira, 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 mira ¿Aún te conocen de cuando subías vídeos? ¿Eh? No, es que alguien pille esa escopeta ¿Qué hago yo? Yo, yo, yo Mía, 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 mía Te la quitas mal, ¿qué? Te la quitas mal Es malísima esa escopeta Pues si es la única que hay en el juego ahora Que hay dos La táctica Y la corredera Se pelean Se pelean los amigos Mira También está esta Que es la más buena Tú sí que estás Porque es la Tú voy a cambiar de mando, creo Ya digas, yo, él te da una escopeta dorada Ahí, morada ¿Quién que no subes, el gris? Tienes ocho mando Tú que tampoco vas Va, me lo cambio un momento Va, te doy tres segundos ¡Eeeeh! Ya está Ahora sí, tridísimo A ver Ojo ¡Bien! Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué ha pasado? Está frío el mando Está frío La opción Para Esto no corre No corre casi Tú me has quitado vida ¿Qué dices? Anda ¿Has visto el arma este de primera persona? Bueno, me lo cambio otra vez No puedo jugar sin correr Joder Pero, ¿tienes algún mando bien? No 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 Albert, para allá Para la digo invisible que alguien me compre un mando Por favor, la digo invisible es un mando ¿Tú sabes lo que cuesta un puto mando de Play? 60 euros ¿Y no? 60 euros, por Dios, para Sufoco Pero hay que poner un máximo, ¿eh? Claro 100 Yo compro el paso El John se cree que uno ha quedado 7 euros y luego uno de un regalo de 60 GG Pues dame 100 euros si lo máximo es Dame 100 euros Dame 200 a mí ya, ¿no? A ti ya, a ti ya A mí me compro el 200 El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Aló? Hola, bebé ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estáis llamando? ¿Cómo? ¿Qué haces, puta? Eh, ¿dónde está? El pez Ahora, ¿qué está diciendo? Eh, ¿por qué me has robado el pez? Voy a por ti ¿El pene? El pez Me cago en Dios, ¿eh? ¿Tú por qué no? ¿Por qué no me dejas cambiar de armas, tío? ¿Por qué te pego una cocheca? Esto se va Al ver cómo me he cambiado los controles Eh, en ajustes ¿Dónde están los ajustes? Esta es el penúltimo De los ajustes La penúltima barra Con un Privacidad 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 Ajustes El penúltimo A ver Lo de arriba Inventario No quiero inventario ¿Cómo me los cambio? ¿Cómo me los cambio? Eh, ¿estás en el penúltimo? Estoy en el penúltimo ¿Dónde sale el mando? ¿Dónde sale el mando gigante, no? Sí, sí, sí Vale, pues cambia ya lo que quieras, ya ¿Pero cómo? Pues apretas al control que quieras cambiar Y pones el que quieras Ya, pero si no me va, ¿cómo lo voy a apretar? Es muy mal Ahora, 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 ahora Mierda Ahora, ahora, ahora Había ido Ahora ya no ¡Tú! Se ha ruido el mar, ¿eh? No sé si lo has escuchado Puta Toma, te lo ha aplicado Te ha dicho puta, eso es gracioso Mira, voy a pulsar más fuerte hasta que... Mira, contra la mesa Aquí vas a pulsar Ahora Puto putz ¿Qué es esto? ¿Qué? No quiero zonas de sensibilidad ¿Pero dónde está? Eso no... Yo qué sé No estás en el mando ¿Qué he hecho ahora? Sí, coño ¿No? Estoy al final y le he dado Al final no Y le he dado al R2 Y se me ha ido Tienes que ir al que sale el mando gigante Que ya lo veo Y me pone inventario, gestión, etc Le doy la flecha Y no va Ah, cambio de mando Y lo cambia Y después lo cambio otra vez el mando One second One second ¿Qué haces? No se están disparando Se están disparando solo a ti Sí, pero no me dan, cabrón Es el distinto Oye, ¿qué hacen tiburones en la nieve? Eh ¿Dónde están? Tú, ¿cómo lo cambio? Le estoy dando y no va Eh Eh Es que... A ver Cámbetelo, tío Joder Oh Albert Mano ha asignado a Twitch Chipper Da igual Increíble Albert Mano ha asignado a Twitch Chipper Albert, ¿qué haces? Uy, que no estoy jugando, hijo de puta Mira, mira, mira Albert Mano ha asignado a Twitch Chipper Sí, pues ya no puede revivir Tú, hijo de puta Pero, ¿cómo lo has matado? Tú, ¿quién has cambiado los controles? ¿Quién está en el GTA? Es el albergue Sí, sí, soy yo Tú, hijo de puta Ahora no me van los ajustes Putz, ¿por qué lo matas, tío? Así no vamos a ganar ninguna ¿Cómo lo has matado? No, sí Con fuego Con fuego Sí, pero este fuego no lo he puesto yo Noo A lo mejor cuando ha explotado el coche, ¿no? Debe de ser eso Que lo ponía ahí Albert Mano ha matado a Twitch Chipper Sí Joder, no me van a... Pues de puta El tuyo Tú Bah, con Dios Tú Que así va más rápido Tú, putz, ¿cómo me lo cambio? Pues eso Vas a mando Ya le doy, ya le doy Ya, oh, ya, oh, ya le doy Luego Vas a la izquierda Y te tiene que salir en azul lo que estés señalando estás en personalizado bueno pues ponte combate pero y qué quieres tú yo cambiarme solo quiero cambiarme eso pues entonces vete a personalizado vas al mando y te sale viejas a la izquierda viejas fuera constructor rápido combate por lo que hago pues te cambias lo que quieras como lo que lo cambio pues se basa al que quieres qué quieres cambiarte inventario si vas a inventario con las flechas o con el joystick que coño pues si a mí no me deja hacer eso yo no puedo entrar ahí en plan tú mueve las flechas no te sale no puedes aplicar ninguno no no si clica se tiene que salir todas las opciones que puedes cambiar yo lo estoy dando a todos lados y sólo si le sólo me va le doy al cuadrado y pone reiniciar la zona y bueno sube la vez hay dos dinero porque no hay espacio que es un 4 que es de 2 donde caben 2 caben 3 pero no hay 2 sin 3 eran 1, 2 y 3 mark ah tienes coche ya que quieres bobo eh pero acércate aquí pero no tienes coche ah por eso he venido a por ti he venido a por ti me mató tú dónde estáis qué lento vais qué lento lo has arreglado ya tú el rey no 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 va los dos mandos eh ahora va ahora va ah pero este es el mando que no corre si este es el mando que no corre no joder pero comprate un mando joder no joder joder ooooh no joder pero que caray eres que tienes que carallada que carallada ostia aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa la zona puch que pasa si tiene una tienda toma, una tienda de campaña te puedes meter y curarte dentro pues que he caído un Risas me meto me meto yo primero ay aló a quien estáis disparando a mucha gente unos amigos buenos o malos unos malos a veros vamos, 19 vamos, 29 vamos, 19 por que nada en línea recta ese es que hay una grieta para ti, Bumpy joder no corre, no corre, no corre opa, opa siempre robar, robar, robar ¿qué has dicho? siempre robar, robar, robar esa es como el puch en el futuro jajajajaj jajajaj 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 jajajajaj 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 jajajajajaj jajajajajaj a todos si pudiera repartir reparte toda verdad es que este juego es capitalista y no deja tú quieres capitalista y capitalista es racista tú eres comunista tiene un lobo viene un lobo viene un lobo viene chico viene ya que cazalo mátalo 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 hable en entrevista aquí y no hay una tormenta de hielo malditos empresarios tú eso que es del equipo lo ha cerrado torsional o no se puede no se puede tú me das balas de metralleta a cambio de a cambio de tu alma pero me dan para donde metralleta el maricón habla bien no quiero bien toda la partida y vamos a la isla de ésta que el fran me está llamando que quiero tener el baile ese que tenéis no lo tienes que guacho que es pero si lo vamos a conseguir ahora lo que ha dicho la laura pero 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 dónde están los fusiles de asaltos aquí hay pero normales 86 a este mira como tiene miedo necesitas solo al ver un llamado que eres un mentira tú estás conmigo si meto plástico ten aquí arriba es lo que viene el ya que el ya te como en el microondas pasar no se puede metes el agua en el microondas y luego lo metes en el ya te como ya pero que ya está expuesto pero es que se me ha quedado frío espera espera mira se van a cagar yo tengo franco mira va a sonar clink va a sonar clink clink tú que no suena clink no suena clink venga muerta que darle un poco de lo de humana que tengo como vestibles eh eh ha bajado hay puta no pego un tío ha bajado ha bajado le he quitado ayuda ayuda se va se va voy con el voy con el no 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 ¿dónde están? he tirado cabrón pero esto que es una world final o qué te lo juro he alber no se vaya vale rocheo ¿dónde está? alber casi te meten un francazo Ah, está ahí. Sí, en el árbol. Vamos, muerta. ¡Eh, una corona, una corona! ¡Cogerla, cogerla! ¡Eh, yo, yo, yo! ¡Coger para tener el baile! ¿Dónde, dónde, dónde? Pero sale en el mapa, sale en el mapa. No, la dan a todos. No, porque el Victor la ha cogido antes y yo no la tengo. Claro, pero el Victor no hemos ganado antes. Ah, tenemos que ganar. Claro. Claro, lo ha dicho antes. Claro, el corona de la victoria. Tú, que la... Vale, creo que la han cogido. Matarlo y cogerla. Claro, es como el paraguas ese que te daban. A lo mejor ahora te dan baile. Siempre daban un paraguas hasta el centro. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Voy, voy. Sí, también dan un paraguas. Dan las dos cosas. ¡Uf, qué caliente me ha puesto eso! ¡Dios! ¡Qué caliente me ha puesto eso! Nos han desmontado las cosas, eh. Nos han desmontado la casa. ¿Alguien te la curas? ¿Curas? Oye, ¿cómo somos nueve en esta... No, curas no tengo. Ten. Tío, en verdad. Pueden morir ya la gente. Pero somos el único cuadrón entero. Eso espero. Tío, he estado juntos. El Butch está reseando a uno. Tío. Que le estoy quitando vida a un montón de peña, pero no más a nadie. Hay un Spiderman. ¡Hostia! Tú sí, hay un Spiderman. Por las laras. Cuidado, cuidado. Ahí hay uno. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Uy, buena! ¿Me muerto? Estoy a tres de vida. Le he dejado un tiro. ¡La corona! ¡Cógela! Mira, coge esto de Spiderman. ¡Cógela! ¡Ah! Spiderman, Spiderman. ¡Qué guapo! He cogido yo la corona. No, pero dásela. Espera, tú, cumpi, ya tienes. ¡Tiene que da un 181! Yo lo tengo. Ah, tú no tienes. Vale, vale. Da igual. Que da igual que nos la dan. ¡Voy, voy, voy! Que yo quiero estar. No, no nos la dan. ¡Bajo, puy! Bueno, no los escondes. O sea, nos la dan para la siguiente partida. ¡Baja, baja, baja! ¡Ah, baja, baja! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah! Bueno. Construid, construid, que lo revivo. ¡Tename, no! ¿He tirado la corona? ¡Ah, no! ¡Ey, tengo un regalito pa' ti! ¿Tienes botiquín? No, tengo un mini. ¡Chao! Yo tengo botiquín, yo tengo botiquín. ¡Ay, pero cógelo, Marcon! ¡Dá, adelante! La habéis dejado. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Ya lo tienes. Ya te ha dado uno. ¡Pero somos 8 de este rincón tan pequeño, tío! Vale, vale. Me han reventado, ¿eh? ¡Hostias! Puede estar por cualquier lado. No sé qué eres cualquier lado. ¡Uf, putz! ¿Cómo me ha puesto eso que me han dicho? ¡Está enfero, no, tío! ¡Tienes que me han dicho! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Revíeme, revíeme, revíeme! ¡Pero, pero cógelo! ¡Revíeme, Marcon! ¡Ah, mira, mira! ¡Ahora sí nos revivimos dos! ¡Sí, claro! ¡Está aquí, está aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Estaba ahí, estaba ahí! ¡Le ruseo! ¡Ah! ¡Me he caído! Hermano, la ganamos, ¿eh? ¡Buah, ya te digo! Están arriba los dos. ¿Y los dos, los dos que quedan? No sé. ¡Puch, puch, puch! ¡Ven! ¡Entra, entra, entra! ¡Que entres! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no, no! Vale, vale. ¡Que te cures! ¡Que aquí estamos seguros! ¡Eso es mío, dámelo! ¡Ah, vale! ¿Cuál es el que te doy? Vale. No tengo materiales. ¿Cómo lo tienes, tío? ¿Qué no tengo? Voy a romper algo. Voy a romper algo. Están arriba. ¡Eh! ¡Ha bajado! ¡Ha bajado! ¡Ha bajado uno! ¡Ha bajado uno! Vale, le he quitado 40. ¿Está bien? ¡Basta aquí! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Ha bajado! ¡Buena! ¡Queda uno! ¡Ah! ¡Está colando! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡A pico! ¡No, a pico no! ¡Ahí! ¡Yo la lié, también! ¡Vamooos! 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 ¡Para los que no confían! ¡Para los que que quique! ¡Vamooos! ¡A pico! ¡Tengo que cambiarme esto! ¡Vale!